De mañana La diferencia es de 26.690 ¿A dónde quiero caer? Hay 7.372 mesas que participaron De esas 7.372 mesas Cuando estaba el 81% escrutrado 5.971 Se empezó a ver una tendencia algo sospechosa Faltando 1.401 mesas Empezó a hacerse el proceso de cambio A favor de Gonzalo Con una proporción porcentual Que concluyó en esas 1.421 mesas Con un 8% de diferencia A favor de Gonzalo Cosa que no se dio en ningún proceso De la trayectoria de las mesas anteriores De las 5.000 y pico Yo como ciudadano A mí Tienen que explicarme Cómo se hace Cómo Es posible Estadísticamente Yo consultando a profesionales estadísticos A profesionales también de la informática Me dicen Bueno La estadística tú puedes decir Que no hay cosas imposibles Pero esa Esa Se acerca a lo imposible A lo imposible Tenemos una llamada Buenas Muy buenas Ful Buenas De mañana Buenas Buenas ¡Gracias!